Un problema que he visto, súper usual, y que tendría que dejar de pasar es cómo manejamos nuestras redes sociales y hoy en específico vamos a hablar sobre WhatsApp. WhatsApp de una manera u otra se ha convertido en una herramienta básica para la parte de ventas, para la parte de una cliente, para la parte de referencia, ¿no? Entonces, hoy me pasó algo que estaba checando una conversación con un cliente de hace mucho tiempo, y esta persona pues es una, bueno, en su área de trabajo es muy reconocida, tiene mucha autoridad, tiene un cargo elevado y pues todo la respeta, ¿no? Todos la ven para arriba, todos le tienen mucho respeto, es una fuerza de mucha autoridad. Un problema que yo me di cuenta hoy es que entro a su WhatsApp, porque me dio su teléfono, y tiene una foto que creo que no va en contexto, va muy fuera de lugar, y platicando eso con más personas nos dimos cuenta de que sí, es algo que pasa muy común. No estamos cuidando en especial WhatsApp, no estamos cuidando la foto que tenemos como perfil, no estamos cuidando las historias que estamos publicando, no estamos cuidando inclusive a veces el estado, ¿no? disponible, otros ahí ponen, no sé, una carta de amor o ponen algo que honestamente hermano, no, no va, no va para nada. WhatsApp inició siendo como una plataforma de mensajería, pero no te doy cuenta, al día de hoy WhatsApp se ha convertido en una red social casi casi, en el que, pues, es una parte de ti, y si estás construyendo marca personal, WhatsApp es una parte muy, muy, muy importante en tu estrategia de ventas, en tu estrategia de marketing, ten mucho cuidado, entonces, para tips rápidos que puedas poner en acción ahorita es WhatsApp, ten cuidado con él, cambia tu foto de perfil, fíjate, ahorita que estoy aquí en un fondo negro tan sencillo, una foto así, con tu teléfono, una editada rápida ahí en tu misma cámara, y así publicala, ¿ok? Si te puedes poner una camisita o esto, pues mejor, ¿no? Pero a lo que voy, un fondo que sea limpio o un fondo blanco, pero que sea un fondo profesional, ¿no? Ahora, si tú tienes un teléfono para negocios y un teléfono propio, pues, manéjalo por separado, pero sé muy, muy crudo, no, sé muy, muy tajante entre negocio y persona, ¿ok? Porque muchos también comparten su teléfono personal para negocios, ¿ok? Hay una aplicación que se llama WhatsApp Negocios, en fin, te puedo ahorita hablar de muchos temas de WhatsApp, de mucha información, y creo que sería muy bueno sacar un curso en el que te hablemos de inicio a final de cómo crear un WhatsApp matón, un WhatsApp que realmente venda, que sea de mucho prestigio, pero ahorita lo que quiero comentarte y que te quiso ya con la idea es ten mucho cuidado con lo que publicas a WhatsApp, cómo lo publicas, qué foto tienes, porque todo eso, amigos, es comunicación. Si tú estás comunicando una foto donde sales con cervezas de fiesta y todo esto y tú te estás vendiendo como una persona de mucha autoridad o de mucho respeto, no va a acorde. Todo eso tenlo muy en cuenta. Todo lo que tú hagas, ya sea tu forma de vestir, tus fotos, tus redes sociales, todo eso es experiencia de marca y es cómo vas construyendo tu negocio o tu marca personal a todos tus contactos en WhatsApp. Ten mucho cuidado, ¿eh?